ok guys pasi with preposition present continuous passive present perfect passes and preposition of cause let's start guys be plus past participle passive el verbo to be más el pasado participio se convierte en la voz pasiva en inglés y aquí tenemos los diferentes los tiempos que vamos a analizar y vamos a analizar la forma pasiva por ejemplo present la forma pasiva en presente tenemos and is are la forma del verbo to be tenemos el pasado que sería was and were el pasado del verbo to be y tenemos present continuo que se deberían am is or are being el presente continuo pasivo y el presente perfecto pasivo sería have o has been ahí tenemos cuatro formas de pasivo vamos a analizar el verbo en past participle y aquí entonces que forma serían simple present passive es decir el pasivo en presente simple simple past passive el pasivo en pasado present continuo passive el pasivo continuo y present perfect passive el presente perfecto pasivo ahí están las cuatro formas del pasivo con el verbo to be más el pasado participio muy bien vamos a ver el primer ejemplo present continuous passive que es ya hemos dado el pasivo del presente y el pasado vamos a ver ahora present continuous passive la forma verbal es is or being más el pasado participio vamos a ver un ejemplo our fresh water supply is being contaminated tenemos que is el verbo to be aquí is being aquí esta parte del verbo y contaminated es el participio el pasado participio our city streets are being damaged aquí como ustedes pueden ver are being y el participio y la última de roads aren't being repaired aren't aquí are en negativo being repaired muy bien aquí lo dividimos ¿verdad? is are contaminated aquí tenemos el subject tenemos is, are, must be y aquí tenemos el pasado participio ahí está bien organizadito present continuous passive ¿para qué lo utilizamos? the present continuous passive describes an action that is in progress right now el presente continuo pasivo describe una acción que está en progreso ahora mismo too many trees are being cut down right now or these days demasiado árboles están siendo cortados ahora mismo o en estos días están siendo es una acción que se está haciendo muy bien vamos ahora le voy a mandar una captura de esta de esta explicación lo voy a tirar al al chat para las personas que deseen deseen tener una imagen de la grammar of today vamos a pasar entonces después de recibir esa imagen a lo que es la segunda parte que es present perfect passive have has been plus past participio el presente perfecto pasivo tenemos la forma de have o has más el verbo being que es el verbo to be being más el pasado participio veamos our community has been close nuestra comunidad ha sido cerrada many public parks have been lost muchos parques públicos han sido perdidos o se han perdido y aquí está la división our community has been closed many public parks have been lost tenemos our community and many public parks como el sujeto the subject tenemos la combinación have o has dependiendo del pronombre being y the plus past participio the present perfect passive describes something that started before the present the extra time isn't the sad time isn't important entonces el presente perfecto pasivo describe algo que comenzó antes del presente el tiempo exacto no importa too many trees have been cut down recently in the last few years muy bien aquí demasiado árboles han sido cortados recientemente en en los últimos pocos años no sabemos el tiempo exacto pero eso no es lo que importa aquí tenemos las dos definiciones de hoy de la voz pasiva en present continuous passive and present perfect passive ahí están ahí están las dos explicaciones de esta gramática de hoy ok guys now let's go to the second part of our grammar passive with prepositions preposition of cause by because of due to through as a resort tenemos una dos tres cuatro cinco preposiciones de causa vamos a ver cómo se usan esas preposiciones con la voz pasiva tenemos la voz activa y la voz pasiva recuerde que en la voz activa el principal objeto es quien hace la acción y en la voz activa pasiva se hace énfasis en la acción no en quien la dice vamos a ver la voz pasiva activa dice air pollution is threatening the health of people la contaminación de aire está amenazando la salud de las personas the cause door quien hace la acción quien la causa el door es el accionador quien causa la acción aquí tenemos el objeto the object of the cause receiver quien está recibiendo la acción the health of people quien está siendo afectada la salud de la persona que lo está afectando el aire contaminado aquí tenemos la causa y quien recibe la causa esa es la voz activa si la pasamos a la voz pasiva entonces la causa comienza a formar el primer lugar the health of people la salud de las personas es el que recibe exactamente va a comenzar la oración by air pollution el door quien la hace va a pasar al final de la oración y en el medio pondremos entonces la voz pasiva como la oración está en presente continuo aquí en la voz activa va a pasar entonces al present progressis vamos a trabajar con la presente continuo pero pasiva a la forma pasiva cual sería bueno lo vimos verbo to be be más el verbo en pasado participo it's been threatened by air pollution vuelvo y explico air pollution is threatening the health of people el aire contaminado está amenazando la salud de las personas quien la hace va primero y quien la recibe al final en la voz pasiva se intercambia quien la recibe viene a ocupar la primera parte la salud de la persona está siendo amenazada porque es una voz pasiva por el aire contaminado bien vamos a pasar entonces present continuo pasivo vamos a pasar entonces a la segunda parte air pollution has written the health of people la voz activa air pollution is the door la causa the health of people the object of the cause receiver and cambiamos ¿verdad? the health of people receiver air pollution adien en la voz pasiva y aquí vamos a cambiar la oración en la voz activa está in the present perfect en presente perfecto entonces va a pasar a present perfect pero pasivo ahora ¿cómo se hace eso? has been porque está hablando de la salud de la persona has been threatened by air pollution ha sido amenazada por la salud por el aire contaminado ahí tenemos los dos ejemplos con present perfect pasivo y present continu pasivo bien present perfect pasivo bien entonces ahora sí ahora sí tenemos la capacidad de poder completar estas oraciones utilizando la voz pasiva la voz pasiva dice aquí rewrites the sentences in part a using the pasiva and preposition given then complete the compare with a partner climate changes are being caused by high emissions of carbon carbon dioxide dioxide inside